Arreaga saborea su momento con la fruición propia de los que lucharon y sufrieron mucho para ubicarse en el pináculo. Había que sacar moral de lo más hondo para resistir y seguir, y él le hizo el aguante a los contratiempos que querían vencerlo y mandarlo de vuelta. Nostalgia por el barrio de sus orígenes. Bueno, jugando en la calle, como todos los que hemos tenido la oportunidad de llegar al profesional, jugando en la calle desde chico. Vivimos a contravía del mundo, nos olvidamos de la llave maestra del juego, la gratitud. ¿Para quién? Bueno, yo siempre lo he dicho, he estado muy agradecido con Barrabá Gómez, el hermano del bolillo, que me dio la oportunidad de debutar y de jugar en el fútbol profesional. Tiene ganas de hablar, anda con la mirada encendida, busca en las profundidades de la memoria, el mejor momento, el mejor equipo. Tuve tres años y medio en junior, tuve la oportunidad de jugar dos Copas Libertadores, y pienso que fue fundamental esos dos años que estuve en Copas Libertadores para poder ser tenido en cuenta en Selecciones Colombia. Y viene la declaración perfumada de pasión futbolera que convence a todos. La potencia que tengo para desequilibrar al rival. Después de tirarnos el camión encima, ¿cuál es su falencia? Bueno, que no soy un excelente cabeceado. Nostalgias de su gente y del Caribe. Mi familia, mi familia y de verdad que mi pueblo se extraña bastante. Le asustan que le pasen tantas cosas buenas. Vive algo acechado, como si debieran venirle cosas malas compensatorias. Eudalio Arriaga, un personaje sobre 20.